La Universidad Nacional de Río Cuarto ya inició las actividades académicas. Los ingresantes 2023 comenzaron los cursos, muchas personas también retomaron su trabajo. Sin embargo, en otro sector del campus continúan las vacaciones, continúa el verano, por eso salimos a hablar con distintas personas para preguntarles cómo la están pasando en esta temporada. Mi nombre es Noelia, soy docente acá de la universidad y venimos todos los días en familia a pasar las tardes. ¿Por qué les gusta tanto este campus, este predio y por qué lo eligen? Para mí la UNIV es como una parte muy importante de mi vida, entonces compartirla con la familia es hermoso. Ya sé, desde el predio, poder aprovechar la pile, poder disfrutar de los asadores, nos solemos quedar a comer a la noche. Es muy lindo pasarla acá. Mi nombre es Brenda y mis hijos juegan acá el fútbol en la liga de la universidad. Así que bueno, venimos a veces con otras mamás, otras familias a pasar la tarde, acompañarnos y ellos ahora se van a entrenar. ¿Les gusta el entorno de la universidad, del ambiente? Sí, sí, la verdad que es un ambiente lindo. Hay muchos estudiantes, gente joven, hay música. Así que bueno, jugamos a las cartas, nos metemos a la pileta y bueno, pasamos un rato para pasar el calor. Mi nombre es Marina y bueno, también venimos a acompañar a los chicos mientras ellos van a entrenar. Nosotros pasamos acá a la tarde y la verdad que es un ambiente re lindo, re tranqui. Jugamos a las cartas, escuchamos música, nos refrescamos y bueno, lo pasamos lindo. ¿Qué es lo que más te gusta de este campus? Que es tranquilo, que es familiar, que a pesar de que hay mucha gente, mucha juventud, niños, todo es re tranqui. La verdad que nos sentimos muy a gusto. Mi nombre es Hugo y bueno, nos quedamos todo el día y disfrutamos de la pileta. ¿Realmente es un beneficio que la universidad tenga convenio con el PAMI para poder acceder a este predio? Sí, realmente, realmente. Ahora la semana que viene tenemos un viaje a San Luis, a un camping y bueno, con la universidad. Todos disfruten, ¿qué es lo que más le gusta de este predio? Todo, todo, la verdad que está hermoso, hermoso, la pileta, todo, está muy lindo. Me llamo Pamela y decidí venir a pasar el día acá porque hace mucho calor y me gusta mucho la pileta de la UNI. ¿Es más accesible este predio que otros de la ciudad? Sí, creo que sí. Igual a mí me gusta porque tiene todo, digamos. Pero lo que quieres hacer es jugar al padel, jugar al fútbol, al volei, lo que quieras. Y la pileta está muy linda también y el ambiente es tranquilo. Arrancamos en enero full, explotó la pileta con esos días de calor y el fin de semana más el fin de semana largo. Y hoy en febrero también vas a ver que hay bastante gente. Hoy justo hay un convenio con la colonia de Banda Norte, así que también están usando ya las instalaciones. Por eso es que hay tantos pequeños, digamos. Muchas personas ya han iniciado las actividades del año, sin embargo, acá el verano sigue. Sí, es que con estos calores, ¿dónde tenés los chicos que todavía no han empezado el colegio? La gente volvió al trabajo, pero los chicos hoy están de vacaciones. Entonces también aprovechan la mañana a la colonia, acá en la UNI. Y a la tarde vienen a aprovechar la pileta con este lindo día. ¿Hasta cuándo va a estar abierta la pile de la UNI para que puedan llegarse a disfrutar? Bueno, en general, digamos, cuando empiezan las clases, ahí ya se cierra la pileta de la universidad. Por ahí se estira, o no durante de lunes a viernes, sino que solamente los fines de semana, si el día se presta, digamos. Por la comodidad de las instalaciones de la universidad y su entorno natural, es que otras instituciones deportivas eligen este campus para llegarse y desarrollar actividades de verano con niños y jóvenes. Bueno, hace de las nueve y media de la mañana que estamos acá, con la colonia del Club Anda Norte. Vinimos a acampar, elegimos este lugar, bueno, porque nos encanta. Las instalaciones de la universidad están muy lindas y siempre somos muy bienvenidos acá. Entonces, bueno, por eso hace ya un par de años hicimos campamento acá y lo volvemos a elegir. ¿Cómo es la relación también con la colonia, la escuela de verano de la universidad y cómo surge esta relación para que puedan coordinar actividades? Bueno, la coordinadora de la colonia de acá de la universidad fue compañera mía el profesorado, así que la conozco hace muchos años. Y siempre hemos hecho actividades intercolonia, cada vez que podemos nos organizamos. Y bueno, el día de mañana tenemos organizados juegos en conjunto con la colonia de la universidad, juegos rotativos, todos juntos. Así que bueno, la relación con ellos siempre súper amistosa y siempre con ganas de compartir y trabajar juntos, así que excelente. ¿Qué importancia tiene para los niños este tipo de actividades que puedan disfrutar del aire libre? Fundamental. Nos pasa mucho, bueno, hoy en día con todo el tema electrónico, tablet, celu, juegos, los chicos por ahí están mucho adentro con todo este tipo de artefactos. Así que estar más de 24 horas al aire libre, estaba prohibido traer celulares y tablets. Así que disfrutando del aire libre y de otros juegos. Si ustedes ven, son todos juegos sencillos, estamos jugando con una botella con agua, juegos que podemos hacer con cualquier cosa que tenemos. Y bueno, también el tema de la independencia de salir de casa y de adaptarnos a lo que hay en el campamento. ¡Gracias!